¡Hola niños y niñas! Espero que estén muy bien aprovechando el cariño de sus familias. Este vídeo para ustedes es para que comencemos a trabajar el canto desde lo más básico y lo que hoy aprenderemos será una rutina vocal. Una rutina vocal se compone de tres pasos primero relajamos y elongamos la musculatura que vamos a utilizar para cantar. Después vamos a tomar conciencia del mecanismo que utilizamos para respirar y después vamos a vocalizar. Esos son los tres primeros pasos y ya después vamos a cantar. Lo primero que vamos a hacer es relajar. Tomo aire por la nariz y voto llevando la cabeza al hombro izquierdo. Voto por la boca. Tomo aire nuevamente profundo y voto llevando la cabeza al otro lado. Aquí tomo aire de nuevo por la nariz y voto por la boca. Tomo aire por la nariz y voto llevando la cabeza atrás. Tomo aire de nuevo y voto llevando la cabeza al pecho. Que el mentón toque el pecho. Tomo aire por la nariz y vamos a votar girando la cabeza lentamente. Cuando llego al punto de partida tomo aire nuevamente y voto devolviéndome. Ustedes en la casa traten de hacerlo por lo menos cuatro veces. Bien. Vamos a llevar los hombros atrás en círculo. Tomo aire. Voto. Adelante. Tomo aire. Voto. Muevo todo el cuerpo. Sacudo. Sacudo todo el cuerpo. Golpeo mis piernas despacito. Voy subiendo con mis manos. Golpeo el pecho. Golpeo mis brazos. Golpeo un poquitito mi cabeza. Mi cara. Y vamos a bostezar. Otra vez. Tomo aire. Tomo aire nuevamente. Y bostezo. Muy bien. Relajo y me fijo que no haya tensión en ninguna parte de mi cuerpo. Si hay tensión en alguna parte del cuello, por ejemplo ahí, tomo aire, el hongo y estiro. Para que esa parte se estire también y no me moleste al cantar. Bien. Vamos con la segunda parte que corresponde a la respiración. A tomar conciencia de lo que hacemos al respirar. Cuando nosotros cantamos, para que el aire salga con potencia y para poder tener control, cuando tenemos nervios también, cuando nos da un poco de vergüenza cantar en público, lo que hacemos es controlar mucho el aire. Debajo de los pulmones hay un músculo que se llama diafragma. Y ese diafragma es el que vamos a tener que mantener superactivo. De esta manera. Vamos a poner una mano sobre nuestro pecho. Para no utilizar la respiración alta, que los hombros no se levanten. Los hombros siempre permanecen abajo. Y vamos a poner otra mano en la boca del estómago. Y vamos a tomar aire. Y esta zona de la boca del estómago se va a hinchar un poquito. Y vamos a botar con una S. De manera que esto permanezca hinchadito la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Y tiene que permanecer firme, pero sin ponernos tensos. Siempre revisamos que no haya tensión en ninguna parte. Tomo aire nuevamente. Vamos a hacer esto cuatro veces. Y voto con una S. Otra vez. Tomo aire por la nariz. Voto. De nuevo. Tomo aire por la nariz. Y voto. Última vez. Tomo aire por la nariz. Y voto. Para que el diafragma comience a tener más fuerza y más resistencia, es importante que este ejercicio ustedes lo deben realizar varias veces en el día. Cuando estén desocupados, cuando estén desocupados, cuando se acuerden, ¿ya? Pero por lo menos una vez en el día tienen que hacer esta rutina vocal muy a conciencia. Y la respiración cada vez que puedan también. Vamos a pasar a la otra parte, que es la vocalización. Para vocalizar, primero vamos a preparar los músculos que van a participar en esta vocalización. Bueno, vamos a hacer muecas con la cara. Vamos a tirar muchos besitos. Vamos a mover nuestra lengua, como sacándonos manjar o chocolate de los dientes. Al otro lado. Y ahora le vamos a hacer masaje a nuestras cuerdas vocales. Si ustedes observan el piano, las distintas voces humanas vocalizan en las distintas partes del piano. Una voz grave vocaliza en este sector más grave. Y las voces más agudas vocalizan en este sector de acá. Entonces, por ejemplo, las voces graves vocalizan acá. Muy grave. ¿Y las voces agudas vocalizan por acá? Ya más adelante vamos a conocer los distintos tipos de voces. Hoy nosotros vamos a vocalizar en la tesitura vocal de una soprano que está recién aprendiendo a cantar. Y vamos a hacer esta vocalización con distintos ejercicios. Esta primera vocalización la vamos a hacer con el sonido ney. Siempre vamos a tomar aire por la nariz y vamos a tener mucha conciencia de nuestra respiración y de nuestra relajación. Ok, comenzamos. Recordemos que en todo momento tenemos que tener conciencia respiratoria y además tenemos que modular muy bien y cuidar mucho la afinación. Porque para eso también sirven las vocalizaciones. Para afinar, es decir, para cantar las notas correctas. Comenzamos entonces. Nuestra primera vocalización la haremos con el sonido ney. Y vamos a tratar de tener el sonido aquí, en la máscara. Ney, ney, ney. Amén. 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 Ese ejercicio lo debemos hacer muy relajados y relajadas para tratar de ir activando nuestros resonadores de pecho hasta los resonadores de cabeza. Vamos con el segundo ejercicio. Lo vamos a hacer con el sonido Fruiuiu. Tomamos aire, revisamos que no haya tensión. Fruiuiu. Fruiuiu Rue, u, 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 u. Rue, u, u, u. Rue, u, u, u. Rue, u, u, u. Bien, cuando nosotros pasamos por nuestra voz de pecho, luego a nuestra voz mixta, Y luego a nuestra voz de cabeza, uno siente que hay pasajes, que hay pequeños quiebres. Este ejercicio que acabamos de hacer sirve para de a poco ir soltando esos quiebres y a medida que lo vayamos practicando, ya no los vamos a sentir, pero tenemos que cantar mucho y practicar diariamente. Continuamos. El siguiente ejercicio lo haremos con el sonido Si o I. Si o I, 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 si o I. A continuación vamos a intentar bajar la laringe. La laringe rodea las cuerdas vocales y si la bajamos el sonido a veces se torna un poco más oscuro. Por ejemplo, voy a hacer un sonido Má sin bajar la laringe Má, poniendo el sonido acá adelante Má. Y si yo ese sonido lo bostezo y separo las muelas, el sonido se va a oscurecer un poco. Escuchen. Má. 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 ¿Se fijan? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es intentar bajar la laringe. ¿De qué manera? Bostezando, con la sensación de bostezo, separando bastante las muelas. Má. 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 Muy bien, excelente. El siguiente ejercicio nos servirá para darle más agilidad a nuestras cuerdas vocales y lo haremos con el sonido B-O-B-O-B. Comenzamos. ¡Excelente! Muy bien. Recuerda que cada vez que vocalices tienes que hacerlo con mucha energía y no tener miedo. Estas primeras vocalizaciones son bien cortas porque, como te decía al comienzo, estamos vocalizando en la tesitura vocal de una soprano que está recién aprendiendo a cantar. A continuación aprenderemos la escala musical, que es la primera melodía que debemos saber todos los músicos y músicas. ¡Vamos al piano! Entonces, ahora aprenderemos las notas de la escala musical. Recordamos que son siete, solo siete notas y después de la séptima, hacia arriba y hacia abajo se repiten con el mismo nombre y comienzan a ser más agudas o más graves. Ahora cantamos la escala. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Y luego la podemos cantar más rápido. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. La idea es que las memorices y que practiques en forma ascendente y descendente para después poder tocar estas notas en distintos instrumentos. En flauta, metalófono, en guitarra también y bueno, en todos los instrumentos que se nos vayan presentando. Muy bien. Éxito con la práctica. Les envío un abrazo enorme a todos y a todas y nos estamos viendo en clases prontamente. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita porque muy luego voy a subir otros tutoriales y de a poco vamos a ir avanzando en la ruta del campo. Nos vemos.